Hola, soy Pamela. Les voy a contar algunas cosas de mí. Estoy terminando la licenciatura de Artes Electrónicas. También soy una gran aficionada del cine y soy una fan de los animales. Me gustan los desafíos, por eso este año enfrenté mi miedo al agua y aprendí a nadar. Trabajo como educadora hace unos cuantos años. Me gusta incorporar algo nuevo a mis clases todo el tiempo, sin dejar de lado lo lúdico y lo corrente.